Noticia de última hora, Adela González destroza y hunde a Terelu Campos en Sálvame por declaraciones bomba en la revista Lecturas. Terelu Campos ha abierto una semana más su blog en esta publicación donde ha hablado de su orgullo profesional y personal, su madre María Teresa Campos. No debemos obviar porque está muy relacionado las declaraciones de Adela González la semana pasada hablando de con quién se llevaba mejor y peor en Sálvame. Y decía no encontrar una cierta conexión o que tuvo más dificultad presentando al lado de Terelu Campos que al lado de Jorge Javier Vázquez o María Patiño. En este caso Terelu Campos ha escrito un texto que se ha visto replicado por la propia presentadora de Sálvame, por Adela González. Terelu Campos ha dicho esto, me importa más ser buena compañera que buena periodista, yo no critico a nadie, es mi elección. Bueno, podríamos hablar en este sentido de paz padilla, pero bueno. No estudié la carrera de periodismo pero hace muchos años me ofrecieron el carnet de periodista. Ojo con esto, no sé si soy una presentadora antigua, moderna, clásica, pop rock o de reggaetón. Puede que sea un conjunto de todas o de ninguna. Intento aprender todos los días y que las personas con las que trabajo noten que me importan más ellos que mi propio beneficio. Evidentemente esto no ha pasado desapercibido en el programa Sálvame y es que Adela González, sin hacer mención específica a estas palabras de Terelu Campos, ha querido dedicarle un sonoro zasca lleno de ironía que es el siguiente. Y es que con una broma de Jorge Javier Vázquez sobre el alcohol y las cervezas, Adela González decía que a ella las prefería rubias siempre y cuando no fuera para presentar. Un zasca desde luego bastante inteligente en este caso a Terelu Campos y es que yo le he dicho siempre, Adela González como presentadora les da mil vueltas tanto a María Patiño y a Terelu Campos. ¿Terelu presenta mejor que Patiño? Sí, pero presenta de una manera clásica que no es la que habitúa Adela González, que sin duda le ha otorgado cierto frescor al programa, especialmente desde la salida de Paz Padilla. Y es que tanto Terelu como Patiño acumulan más haters que seguidores. En cualquier caso, felicidades Adela, humor fino, ironía e inteligencia. Suscribiros, campanita, comentarios, me gusta, más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.